Me enamore de la persona ideal Pero a la vez, no sé cómo creer Ay, es que el dolor que desgarró toda mi alema y corazón Para vivir de los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Las lágrimas caían en los pétalos de rosa Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alema Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tienes desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alema Al prójimo que Dios te puso allí Llega otro amor De mi persona ideal Pero por qué Se tiene que ir Ay, es que el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente En sus cartas me decían Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alema Todo el fruto de este amor se queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alema Al prójimo que Dios te puso allí Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alema Al prójimo que Dios te puso allí Y gelas En sus cartas me dejó allí Si te puso allí Si te puso allí Me lo excite Ay que yo No se quiere con la fiesta moeten ï Gracias por ver el video.